El 23 de septiembre, en el corazón del Jardín Botánico de Asunción, celebramos el Pícnic de la Diversidad. Organizado por TEDIC, cristianos inclusivos del Paraguay y unidos por el arco iris con apoyo de APC, este evento reunió a más de 150 personas en el mes de la memoria LGTBIQ+, en Paraguay. El día estuvo lleno de celebraciones, desde cumpleaños, compartir entre amigues, hasta la invitación a la marcha número 20 de la memoria LGTBIQ+. También celebramos el décimo aniversario de unidos por el arco iris, promoviendo la unión de las familias diversas. Ese día disfrutamos de comidas saludables, maquillaje y la actuación de Envidia Metenés, una destacada artista drag de Paraguay, que promovió la inclusión y la tolerancia desde una perspectiva artística. Además, contamos con el apoyo de personas destacadas como la diputada Joanne Ortega y el embajador de los Estados Unidos, Mark Osfield. La seguridad digital también tuvo un espacio especial. Brindamos recursos sobre configuración segura de redes sociales y herramientas de doble factor de autenticación, para que todas las personas puedan habitar Internet de forma libre y segura.